En este video veremos como Nayeli está con Melisa, la nueva integrante del Salvador 4K, haciendo unas batallas dobles, con Alex, Crusito, y Nay. El Crusito no se deja mucho de la Nayeli, y le tira sus comentarios algo fuertes, por lo que Nayeli siempre está a la defensiva, y no se le queda callada a Crusito, por otra parte a Nayeli se le mira que aún no supera la boda de Nano, ya que en un comentario donde le piden a Melisa un noviazgo, la Nayeli sale con unos comentarios bien fuertes hacia los hombres, comentarios que hace un poco molesta con la vida, por lo que enciende los comentarios en las batallas, preguntándole que si los comentarios son dedicados para Nano, veamos. ¡Norma, saluditos, bendiciones! ¡Aquí vino a comentar el chatito vos! ¡No hay santo, creo que no hay! ¡No hay cambio! ¡Pero esperate que me pusieron el foco en la mera cara! ¡Saludos, gente, saludos! ¡En la mera cara me vino a poner el foco, este no hay santo! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo hay? ¡Cambia, pues vos! ¡Acay, jacay! ¡Acay, jacay! ¡Ja, jacay! ¡Qué pasero, este! ¡No, fíjate que! ¡Alex! ¡Maya, ayúdame! ¡Alex! ¡Déjame como el ensayo! ¡Pero así duro! ¡Sí, ensayo! ¡Atrist sonando! ¡Ah, ya ha caído en suelo! ¡Ahora que regraben! ¡Esona en su pantalla! ¡Dónde está el tirón! Así le decí, mira Y decí, Kiko ¿Sí ves? Kiko Lupillo Lupillo Rivera Ya es noche, ya te dije César no va a venir, es mentira El que pierda se hace un ojo El que pierda se hace un ojo Sí, va, que pierda se hace un ojo Vamos, tírenme contra Como Bad Bunny El que pierda se hace un ojo en la frente El que pierda se hace un ojo en la frente Va Alex Alex Bueno, dele Minel, gracias Bro, ayúdame No, pero si vamos algo en la frente Aquí te manda un mensaje el sapito ¿Qué dice? Dice, Naya, decile a Alex Que a la otra me lo traigo conmigo Uy Ay, mirá, estamos emocionados Ya ves que peinar a pelo le creció Dice que a ti te ve preciosísimo Vamos a poner nervioso Alex ahorita Alex Tío Frank Tío Frank o el sapito ¿Con quién te vas para el Cameron? Este man parece como el que sale en el señor de los anillos El que dice Mi señor Le hago yo el ojo Mike Si pierde le hago yo el ojo Quien pierda se va a hacer un ojo Ayúdenme Quien pierda se va a hacer un ojo Eh amigos, ayúdenme Hagamos que Alex haga un ojo en la frente Vamos Así que si ustedes quieren que Crosito se lo haga Ni modo Porque Crosito también va a comer No porque ahorita es esta Ya dijeron por eso me están tirando Ah, no Por eso me están tirando Vamos people, que no perdamos Alex 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 Gracias ¿Por qué le hiciste eso a los papás de Harry Potter? Yo me limbo con miel Vale, toma Ale, si nosotros ganamos Tenés que decirme Oh, mi señor Es que sale Harry Potter Cordito, tráigame Ustedes saben de eso Gracias Nelson Vamos amigos Vamos, vamos, vamos Marín, gracias Marín Un saludo a Melita Muchas gracias Un saludito ¿Cómo te llamas? Melita ¿Cómo te llamas? ¿Por qué no llevas a la gatita Al decámero? Vaya sapo ¿Por qué no me llevaste? Dicen El avatar Dicen Te dicen gatita Por la gatita Cerpa Hola, salud Ey, lo más divertido Que a mí me gusta Leer mi gente Mira los gorros Que te caerían bien Gatita Te dicen gatita Por la gatita Cerpa ¿O qué? No Me dicen gatita Por el color de mis ojos No Oh Así le digo yo Gracias Daniel Max Gracias mi chulo Hermoso Saludos Aquí en Miami Es el de Guatemala En Puerto Mira Ale Mira cómo dejamos Tomas Pachas Un saludo Enseñame a bailar Mami Muchas gracias Gracias, gracias, gracias Daniel, gracias Demasiado Un saludo aquí Estás bonita gatita Muchísimas gracias Un besito Lo hagan snipe Lo hagan snipe Queremos que Alex Haga el ojo Está bien, está bien Muchas gracias Chiquima Gracias Hacéselo bien Alex 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 Se lo hago yo A favor de amigos Acercate a la pantalla Y hacéle así, mira Se le va a bajar el peso Con mucho Sí Hacéle bien Se lo hago yo Como está en China Saludos Saludos El ojo Espérate Crosito No, espérate Quiero que lo hagas más Hacéselo también Porque Crosito Está con nosotros Yo te lo voy a hacer yo Si yo no puedo Hacértelo Gracias No, vos Que te lo hagan pues Dehacéselo Vos Hacéselo huevo Hacéselo vos Porque vos Más contigo Aquí está mi plumón Dehále huevo Que te haga el volado ahí Dale pues Ah, lo cambiaron Mira hoy Para irse ellas dos juntas La Nai con la Crosita Con vos Con vos Va junto No conmigo Lo acaban de cambiar Alguien lo cambió Alguien lo cambió Yo acepto Yo fui con el 4K Dele Y después 6 puntitos Nai El siguiente reto 6 puntitos Para que se parezca a Krilin No, Cruzito no se lo ha hecho Ella Hacéselo pues Vaya Te dicen ahí Hola Tiene que ser Miau No me Buenas Haciendo los baños Quiere ser mi novia Gatita No queremos Que te lo hagan En nuestra vida Porque estamos Mejor solteras Disfrutamos más La vida Sin que nadie Nos joda Ningún pinche tóxico Gracias Estamos conectadas Nuestra mente Está Los hombres Los hombres No voy a ser tóxicos Yo no soy tóxica De que hay infieles Desgraciados Inútiles Vaya ¿Quieren más? A las dos malas Gracias Muchas gracias No soy tóxica Tópelo Tópelo Seis puntitos Perdón ahí El reto Dendi hoy Que te corté Nomás me relajo Con uno de esos Hola El ojo Aquí está la del barrio No El ojo Es El ojo No este Pero el siguiente La batalla Que está Ahorita Dale Ruth Martínez Ruth Martínez Puedes Firme Yo dejo que me pegue Un tobogán de pío ¿Quién es? Gracias Marín No Tengo chiquito Palabras con Dedicatorias Para Nano Otro le queda En la vista Echa a Bulma En el carro Porque donde te vea Me tenés que dar a Bulma Bulma es milla ¿Cuál fue mi pregunta? Porque no sé No tengo un sitio No hay que escuchar Mi paquita Ah Es que es cierto Ella Se desahogó Mejor dicho Tum 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 Me quiero Me quiero Me quiero ¿Qué te pasó David? ¿Qué te pasó David? ¿Qué te pasó David? ¿Qué te pasó David? Alex ¿Qué? Aquí me estás diciendo El tapito Que quiere que respondas Pero ya Claramente La pregunta Que te hicieron Entre él Y el pío Frank ¿A quién preferís? Pero que gajo uno De verdad Eso ¿Qué te pasó? ¿Ponés la flecha En la frente Aquel? Aquí dice Miran Nayel Dice Alex Ana Gracias Gente Ángel en la cabeza Y Nayel en la frente Si pierden Vamos No yo ya me voy Pues sí Respondé Entre el sapito Y el tío ¿Quién? Real 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 No así Realmente Ni mojo Sapito Dice A Nayeli Como que A Nayeli Como que le gusta La gatita Es que a Nayeli Le gustan las mujeres Gente A ver Bueno Joder Como no A mí me confesó Cuando yo estaba Donde ella Ella me confesó Ana Gracias No a mí No me gustan las mujeres Yo la encontré En el baño Con la chiva loca Gente ¿Cómo me llaman la chiva? Con Bella Alejandra Bueno jodas ¿Con quién viste? ¿Con quién viste? Con la Bella La chiva loca Decile a Alex Que se amarra el pelo Ruth ¿A qué hora Me escribió Ruth Que no me sale ¿Cómo aparece en Instagram? ¿Cómo aparece en Instagram? No me gusta la familia Porque van a dormir En la claridad Aunque pague el foco He volado siempre De la cara sin sentido Fuera Te mamó el sapo Dice Dice el sapo Nayeli Y decile a Alex Que estoy de paquete Y después dice Tengo miedo Martínez Un saludo a mi hermana No creo ¿Quién está de paquete pues? Josué Hácelo ganar Josué Es una gran paja Voy a estar Todo Josué Hácelo ganar Josué ¿Será que camarón Me lo presta Aunque sea un día Y una noche Más bien a ellos Le tiraron Oye No le hagas Este No sé Yo ahí Bro Gracias Bro Escucharon amiga Yo creo que sí Tan duro Lea todo Si puta Todo Lea Si el video Les gustó Regálame un like Y comenta Y no olvides Suscribirte Y activar La campanita De notificaciones Nos vemos En un próximo video